Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En este vídeo vamos a ver muy rápidamente cómo podemos eliminar los perfiles que se encuentran en nuestro navegador Microsoft Edge. Te pongo muy rápidamente en situación. Cuando iniciamos sesión en nuestro navegador Microsoft Edge, esto vincula todas las opciones que tenemos en nuestro navegador con diferentes dispositivos que usamos, ¿vale? Con la misma cuenta. Muchas veces esto no nos damos cuenta, pero cuando estamos, por ejemplo, en el trabajo, iniciamos sesión y sincronizamos sin darnos cuenta, queremos eliminarlo y nos encontramos con la tesitura de que muchas veces no se elimina de todo. Es decir, siguen apareciendo en los perfiles. Por ejemplo, me refiero a lo siguiente. Vamos a entrar directamente a la configuración y veremos que aquí tenemos los perfiles, ¿vale? Y podemos intentar eliminarlo que una vez que cerremos sesión y volvamos a abrir nuestro navegador, nos aparecerá el perfil nuevamente con el correo, ¿vale? Para poder iniciar sesión y la inicia tan sencilla que no hace falta ni siquiera ponerle la contraseña. Entonces esto se vuelve engorroso porque no sabemos dónde buscar para eliminarla, ya que aquí cuando le das a administrar cuenta no te aparece directamente la opción de borrar ese perfil, ¿no? Entonces esto es bastante sencillo. Vámonos a inicio, nos vamos a ir a configuración y una vez que estamos aquí nos vamos a ir a cuentas, ¿vale? Dentro de cuentas verás que tienes la opción de correo electrónico y cuentas. Aquí haremos un clic y lo primero que tienes que hacer es eliminar, ¿vale? Tu cuenta de inicio siendo, para que no se inicie sesión con una cuenta de Microsoft, ¿vale? Entonces vas a eliminar ese inicio de sesión y lo vas a dejar en una cuenta local. Después te aparecerán las cuentas conectadas que son estas que tenemos aquí. Nos vamos a ir a el desplegable. Windows 11 creo que se ve diferente a Windows 10, pero bueno, es más o menos los mismos pasos. Y te aparecerán los botones de quitar, ¿vale? En caso de que no te aparezcan los botones de quitar y solo te aparezcan los botones de administrar, tendrás que echar un vistazo un poco más abajo porque creo que tienes otras opciones que están usando el tipo de cuenta para ese inicio de sesión. Por lo tanto, el perfil sigue estando allí, solamente que te aparece la opción de administrar, pero te vas a ir un poco más atrás, como te he dicho anteriormente. Te vas a ir, en vez de a cuentas de correo electrónico, te vas a ir, por ejemplo, a familia o a acciones de inicio de sesión que seguramente tienes el perfil por ahí creado y no te va a dejar eliminarlo. Una vez que lo desvincules, ahora sí, te dejará borrar ese perfil con el botón quitar. Así que nada, espero que el video te haya gustado, te haya ayudado y si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete al canal y por supuesto nos vemos en un siguiente video. Chao.